Las torres gemelas Oh, qué chistoso, weón Qué chistoso, chito eres Es como, así como Es como, es como, es como Oh, weón, los mapuches están siendo reprimidos Oh, chistoso, hagamos los memes Hagamos los memes, weón Es como, oh, le sacaron el ojo a un weón Qué chistoso, ojo, ojo Es como ¿Por qué no funciona el counter, weón?